¡Vamos a cenar! Sí, pero vengo con el niño. Es que nadie me lo cuida hoy, no importa. Ahí le digo al mesero que junte dos sillas y se duerme. ¡Ok! ¡Ay, no, no! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No, no, no! Hoy no puedes venir a cenar. ¿Vienen las poseídas a la casa? Sí, mis amigas. No, ni se te ocurra. Nomás quieres venir a tomar gratis tú. No vengas. Es mi día libre. Bye. Repite tus pasos. Aquí va a estar en la casa. No se perdió. ¿Ya revisaste en su lugar? A ver, te ayudo. ¿Y si la encuentro, qué te hago? ¿Ves? Si no más no pierdes la cabeza porque la traes pegada. En estas vacaciones nos vamos a ir todos a Alemania. Y tu tía quiere que hagamos escala en África para visitar el safari y convivir con la comunidad. Pues a ver cuándo me llevas de perdida al cine. No, hijo. Que me textes no significa que nos vimos. Hijo, ¿vas a ir a la tienda? Ay, para que me traiga la revista. Es que ya no sé en qué andan los famosos. Mijo. Mijo, ¿cómo sé si me bloqueó tu tía, eh? ¿Es que ya no me salen las conversaciones con sus amigas? Ay, ya la bloqueé a ella. Fui yo. Yo la bloqueé. Ay, mi error. Ay, es que tu tía. Limpia tu cuarto o no vas a salir. Y la loza te toca hoy. Yo ya sacudí, ¿tú qué hiciste? Me compré un robotcito de esos que te barren la casa, que te limpian. Ya le tengo cariño, le puse Jaime. Ay, se atoró. A ver, pásame el control y yo te paso ese nivel. ¿Cómo que te da miedo? ¿Es un juego? ¿Son puros muñequitos? Oye, hijo. ¿Cómo pongo el Candy Crush aquí? Por el poder de la chancla voladora. ¡Hombre! Por sacar malas calificaciones. Bueno. Ah, me llamaste. No tienes agua caliente. Pues hubiera sacado mejores calificaciones para que puedas pagar el gas solo. No, 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 no. Aquí no es hotel para que vengas y te bañes. Voy a decorar con donos neutros. Para que cuando se case, aquí vengan mis nietos. Como ya no vives en esta casa y pues ni novio tienes, voy a hacer tu cuarto, mi oficina de manualidades. O mi estudio de fotografía. Sí, hija, me inscribí a clases de diseño de interiores. Así que mañana te espero para que me ayudes a mover muebles, ¿ok? Hola, amigos. Yo soy Katy Naville y quiero saber qué es lo más moderno que le gusta hacer a tu mamá hoy en día. La mía tiene más estilo que yo. Amo sus zapatos, pero no me quedan. Este video fue realizado en colaboración con Coppel. Pues, para celebrar a nuestras mamis en su día, tienen un concurso llamado Renueva tu hogar. Es muy fácil participar. Imagina que la persona que más quiere se gane esa divertida experiencia de renovar su casa, la casa de sus sueños. Acá abajo les dejo el link para participar y todos los detalles. No olviden suscribirse, los quiero mucho y nos vemos el jueves.